...vamos a culminar el trabajo de toda temporada... ...gracias a la Junta Directiva, a nuestro Ayuntamiento de Garzajena... ...gracias Noé, gracias a Fran, también por el apoyo con Costa Cálida... ...y no nos queda otra que estar en el salto y estar el año que viene en Les Plata... ...vamos CB... ...el apoyo al FC Cartagena CB para en esta fase de ascenso a la Plata del Baloncesto... ...y que volvamos a tener en la región y en Cartagena este referente... ...y solo nos cabe una cosa, vamos CB... ...después de una magnífica temporada del CB, lo que estamos esperando todos... ...es que consigamos el objetivo, que consideren el objetivo... ...pero que Cartagena está volcada y está con ellos... ...aunque físicamente no podamos estar en Valencia... ...para conseguir ese resultado que nos lleve a la Les Plata... ...yo creo que en esta temporada nos han hecho soñar... ...y los éxitos deportivos se han ido produciendo... ...porque hay un gran proyecto, un gran equipo directivo... ...hay un gran equipo en la pista que lo está peleando desde el primer momento... ...y solo nos queda decir... ...vamos CB... ... ... ¡Suscríbete!